Hoy estamos aquí en el Consejo de Distrito Sur, en el Centro Cívico Arrabal del Sur... ...y venimos a presentar las dos grandes obras que además son realmente las estrellas de mi barrio Córdoba. Se trata de Osario Romano, un jardín, un terraplén que separa como dos mundos... ...de dos paisajes urbanos diferentes, el Campo de la Verdad y el Cerro... ...y de lo que se trata es de coser esos espacios para que también ese paisaje urbano cambie... ...se mezcle y sea todo uno. Este proyecto, Mi Barrio Córdoba, lo que intenta es equilibrar la ciudad. Por eso las inversiones más grandes de este proyecto se centran en barrios que han sido olvidados en el anterior mandato. En este caso sumamos a Osario Romano la calle Yosuf. En la parte alta del Campo de la Verdad hay un montón de calles en las que no se había intervenido desde hace muchísimos años. Y como decíamos al principio de este proyecto, se trata de atender demandas históricas... ...siempre de la mano de los vecinos y de las vecinas de los barrios. Siempre de la mano, en este caso, de los consejos de distrito. Estamos teniendo una experiencia magnífica. Ya hemos pasado el ecuador de la presentación de proyectos en los diferentes consejos de distrito de la ciudad. Y digo que la respuesta está siendo tremendamente sensata, puesto que primero habíamos ya consensuado esas actuaciones... ...y ahora de lo que se trata es de enseñar los proyectos, de enseñar las cosas en detalle... ...para que también los vecinos y las vecinas opinen, para que no se encuentren luego con una obra sorpresa que realmente no esperaban. Y de lo que se trata es de intentar también que esas obras sean un poco suyas, un poco más suyas. Ya han elegido la calle, han elegido la actuación que se iba a hacer... ...y ahora es también hacerles partícipes de la intervención en sí, del tipo de actuación concreta que se plantea en el proyecto de plano. Muchas veces incluso se quedan durmiendo en los consejos de distrito en un debate más profundo que hacen en solitario... ...pero la realidad es que al final terminan siempre siendo obras de consenso... ...y entendemos que de eso se trata, de hacer todo lo participado posible este proyecto de Mi Barrio es Córdoba.